hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo podemos decirle cómo es el evento realmente la nueva tienda y todos los power y 100 likes del otro evento que va a haber también 100 200 likes para subirlo y tal ratito tenemos claro primero de este tema bueno un cepillo de arqueólogo bro te van a dar 1 bro 1 1 y las tareas del reino si lo compras serían 12 en un macho y si tu play 8 no compa si se pasaron de lanza compa no cambio mucho aquí vamos a ver cómo es realmente el evento ya le enseñamos de poco más o menos como podría ser vamos a ver si se cumple un poco más o menos yo he enseñado esta imagen ok terracota warrior en serio 1 van a darle gratis bueno yo realmente le doy así me ha salido bien en anteriores eventos pero vamos a ver lo que es parecido ahora eso es parecido a otros vamos a ver la nueva tienda compa vamos a la exploración y volvemos a darle otra igual ok interesante bro ok como un país salió un poco mejor ok dos tipos de cuentas de tigre guerrero terracota caballo terracota vamos a sacar eso no y las monedas antiguas bro vamos a ver qué rollo que podemos comprar primero vamos a ir aquí ok el skin el palacio de fortuna que de que de infantería es comprando todo esto bro y por el aspecto aquí está el de los primeros emotes que habíamos enseñado silencio de terracota es el avatar guerrero de terracota ok parece que si era lo que habíamos dicho aprobación desde terracota ok entonces si viene algo lo que habíamos visto anteriormente vamos a verlos los premios de la nueva tienda no que vamos a conseguirlo con las cuentas de tigre ok y con las monedas claramente sí con las monedas entonces emperador retrato como habíamos dicho va a ser este y los fragmentos no el artefacto que te va a dar más velocidad de recursos y cofres campeón que van a ser 100 cofres campeón va a dar la pena que si las joyitas 40 van a dar 10 hace muy poquita esta deberían de bajar un poco más está buena entonces por las cofres campeón puede que que nos sirva un poco vamos a ello cofres tv sursa hay lo que quieran conseguir pues para aumentar un poco más el ataque de las maravillas entonces aprovechen ahí compa que está más barato no está muy caro ok no escuchen el mal se llama un emoticono que no me ha visto anteriormente no vean el mal emoticono nada mal no pronuncien el mal este ya lo habíamos visto no donde vamos a seguir dándole compa ok más más emperador retrato del emperador está este va a ser complicado se me hace como que se le mete este pero va a estar cabrón va a estar caro más o menos cuánto vale uno de estos va a decir tu 600 dólares mínimo así te la dejo compa y mucho van a conseguir claramente más artefactos ps de artillería y defensa de artillería ok ok esto me gusta esto me gusta cofre de atleta de todo esto va a estar bueno para algunos yo por ejemplo yo agarraría este para mejorar el set uff ojo caja monstruosa 20 cofre está muy caro se me hace muy caro muy caro para 20 cofres pero este está bien y los cofres campeón cofre asesino ojo 40 uff está bueno este para mejorar tu set cazador ya va a depender cada quien pero se me hace muy caro no lo sé cofre vaporoso para mejorar este 5 para que vaya más rápido también se me hace un poco caro sinceramente lunite gente lunite ojo con esto lunite pues yo compraría 1 o 2 de lunite puede ser o 5 ahí si me me honcaría nada más por el lunite hay que ir completando lunite si no me metes dinero me tengo reino alusorio pero ok acá viene el avatar bro va a estar cabrón las decisiones aquí yo por ejemplo este la tenía que agarrar a huevo pero esta del avatar me gusta alguno no más el reto de racota como ha habido este está curada también el reto de racota enfadado ok es el que me gustó a mí este emoticono el reto de racota modesto este si lo voy a agarrar yo está más o menos lo que están están otras tiendas pero si parece que como que van a dar un pincelito va a estar muy cabrón y lo demás pues aceleradores complicado complicado difícil o estar parece que va a ser muy pay to win no podemos hacer nada y recuerden va a haber intereses diarios y si llegamos a 100 live vamos a hablar sobre otro evento que miraron ahí de paso 100 live 200 live hablamos de ese evento y te lo subimos inmediatamente cuando este video llega más de 50 live 100 live subimos el otro intercambio trabajante y un saludo a mis chicananos ahí quedan viendo el video compa y pues muchísimas gracias al apoyo así fue el evento así es realmente se agradece el apoyo compa de dejar el like comparte si quieres pero así es este evento es muy pay to win pero aquí están los paquetitos 2 x 3 x 30 no compas esto es demasiado caro bueno espero que les guste el video ya sabes dejártelo y suscríbete en otro video adiós gente ánimo adiós